Me digna on the track Volte a saberme y me hago el distraído Luego te miro pero no me dices nada Dicen que no son necesarias las palabras Porque tenemos algo más allá de una mirada Una mirada Yo sé que mi mente es tu dormitorio Y que mis labios pueden ser tu consultorio Tener algo más que un tonto acto ilusorio Y hace realidad lo que cae a nuestros ojos Contacto de esa cintura con mis brazos Deja reposar mi alma sobre tu regazo Y amarra tu aliento con el mío A navegar con tu fragancia hasta la muerte de mis pasos Perdona mi facha yo no soy un chico bueno Pero sé que tus ojos solo quieren veneno Con esa piel morena que me deja sereno Como un café yo quiero beberlo Para saborear todas tus cicatrices Hay muchas cosas que tus pupilas negras dicen Y cuando mi nombre posa sobre tus labios Es una sensación más allá de una mirada Tú volteas a verme y me hago el distraído Luego te miro pero no me dices nada Y sé que no son necesarias las palabras Porque tenemos algo más allá de una mirada Tú volteas a verme y me hago el distraído Luego te miro pero no me dices nada Y sé que no son necesarias las palabras Porque tenemos algo más allá de una mirada Eh, 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 al vacío me dejas caer Si piensas que volveré, eh, eh, equivocada estás tú La atracción en mi ataúd, cagarla es tu virtud Cada noche me encierro en la oficina Quien toca la puerta es la melancolía Esperaba que fueras tú algún día Jurando en la capilla mis palabras no metía Un angelito negro me se reprime Se calmaba cuando de tu mano le diste Duele probar una dosis de tu ausencia Pero como drogadicto aguanto la abstinencia Dispusiste de un arma, dos balas me diste a escoger Apuntando al corazón dijiste con cuál te matas Pero finalmente elegí estar bien Es que enamorarme de ti es mi punto débil Cuando desconfío de medio planeta Es repetir el ciclo que sufre mi amigo Kenny Así es la parábola de la vida y su tormenta Sabes bien que no soy un don nadie No quiero tu desarrollo de personaje Nena, de tus traumas no eres culpable Pero de tus acciones sí estás responsable Pago el precio, tu cuenta sigue corriendo No hay resentimiento expreso en lo que siento Que Dios te bendiga y bendiga tu camino Pero mi protección odio se queda conmigo Tú volteas a verme y me hago el distraído Luego te miro pero no me dices nada Y sé que no son necesarias las palabras Porque tenemos algo más allá de una mirada Tú volteas a verme y me hago el distraído Luego te miro pero no me dices nada Y sé que no son necesarias las palabras Porque tenemos algo más allá de una mirada